Este video está siendo auspiciado por Kodashop. ¿Querés recargar diamantes para Mobile Legends de manera rápida, sencilla y segura? Elegí la plataforma de Kodashop. Es la manera más rápida de cargar diamantes tanto a tu cuenta o como a la cuenta de un amigo. Solamente tenés que seguir estos sencillos pasos y automáticamente se cargarán los diamantes a la cuenta que hayas elegido. Te dejo en la descripción de este video los links para que entres y sos de Argentina o de México para que ya puedas comenzar a recargar diamantes en Mobile Legends. ¡Suscríbete al canal! Pone ese Kufra y termina azafando el Kufra ahí con lo justo también. Y bueno, bastante movidita este principio de partida. Ni siquiera van 3 minutos y ya hubo bastante acción ahí. ¡Ojo ahí ese Gusion! ¡Ojo que se la va a llevar! Sí, se termina llevando ese Gusion a Wanwan que no pudo hacer nada ahí para escapar. La agarró justito ese Gusion. Y bueno, Wanwan es una AC que mucha gente dice que ya no sirve. Otros dicen que sí, todavía está OP. Y bueno, está ahí en discusión. Yo digo que ya no es tan OP como era antes. Para mí ahora está un poco más normal e incluso hay mejores AC que ella actualmente. Como por ejemplo Bruno, Cloud si se lo usa de hiper carry. O incluso hasta Granger. Creo yo que bien usado y fedeado sigue siendo igual o incluso mejor que Wanwan. Y bueno, igualmente Wanwan si se fedea ya es imparable. Pero como les dije, pienso que antes estaba mucho más OP de lo que está ahora. Ahora la veo normal y si se fedea la veo sí, muy pero muy OP. Vamos a ver qué pasa acá, limpia la línea. Creo que ahora van a gankear para top, si no me equivoco. Sí, buen gank ahí, buen gank. Y se van a llevar ese águile. No, se va a terminar escaparando el Urano. No, es Urano como escapa, no. Como escapó es Urano. Le sacó la comida de la boca a Wanwan. Bueno, partida. Bastante buena hasta ahora. A ver qué pasa acá. Otra vez ahí contra Urano. Esta vez sí se lo llevan a ese Urano. A ver si se lleva otra kill. Activa esa ulti ahí para el Bruno. Y se lo termina llevando el show al Bruno. Buena ulti ahí metió Wanwan. Y ojo que ese Urano. Que se la quiso agarrar ahí, pero esta ahí no pudo. Y bueno, creo que... Oh, casi que se lleva a Seusion. A la Wanwan. Tienen que retroceder. Quedaron todos con muy poca vida. Ojo que Seusion está muy picante. Se quiere llevar a esa Wanwan. Y bueno, como ven... La están llevando a Wanwan de Hyper Carry. En la línea de mid. Sí, es un ADC. Pero como Hyper Carry creo que hay otros ADCs mejores. Como por ejemplo Bruno. O Cloud. O también incluso Carry. Carry está muy fuerte también. Así que... De llevarla como Hyper Carry a Wan... No la veo como la mejor opción. O sea, sí, se puede hacer. Pero creo que hay mejores opciones. En cuanto a otros ADCs. Así que vamos a ver esta partida. Como resulta. También. Wan tiene ahí su... Su counter que es Kufra. Creo que se va a tener que cuidar bastante de ese Kufra. Porque como ya saben. Wan... Tiene Dash. Cada vez que usa algún básico habilidad. Y si le agarra Kufra. Va a estar muy jodido. Muy jodida para poder escapar. Ojo a ese Kufra. Tiró la línea de mid. Se va a tirar el Kufra. Sí, la agarra, la agarra. Y... Está el... El Gusion. ¿Por qué no aprovechó? ¿Por qué no aprovechó ese Gusion? Y lo terminó regalando. Creo que si el Gusion aprovechaba. Al menos se llevaba una kill. Pero ahora no se lleva ninguna kill. Además muere. Sí, murió. Su compañero también. Seguramente lo debe estar flameando. 4-1 para Wan. ¿Y por qué no se metió? Bueno, no... Pienso que esa jugada... No estuvo muy buena. Creo que Ewan Wan tenía que haber aprovechado y llevarse alguna otra kill. Pero... Hizo lo mismo que el Gusion terminó regalando a sus compañeros. Que habían... Habían entrado bien. Pero bueno. Vamos a ver cómo continúa esto. Bastante parejo por el momento. Bastante parejo por el momento. Pero en Torres tiene la ventaja el equipo rojo. Así que ojo con eso. El equipo rojo lleva una leve ventaja en cuanto a Torres. Ojo ahí. Se arma la TF. El Digi tuvo que usar la ulti para escapar. A ver si se llevan ahora a ese... A ese urano. Sí, ahora sí se lo llevan. Otra kill más. No, en este caso no pudo hacer otra kill. O sí. Se hace otra kill. Se hace otra kill. Una doble. Una doble. No, creo que no va a poder. A ver, a ver, a ver. Y la ulti. La ulti de Bruno la termina matando a One. Que sí, se llevó una kill más. Pero... El Bruno todo poderoso ahí. Y el Gusion, what the fuck. El Gusion ahí que se mata. Con un torretazo. Muere también ahí el Chou. Y bueno, creo que esta partida está para cualquiera. Pero lo veo bastante operarse a ese Bruno. Si vean, el Bruno va a 6-2. Así que tendrían que hacerle focus al Bruno. Van a robar el Blue. Sí, ya lo robaron. Ya está feriado ese Bruno. Así que... Va a ser complicado. Juan también está feriado. Así que tenemos dos ADCs feriados. Uno de cada lado. Así que vamos a ver quién es el que gana. Ojo ahí ese Kufra. Que se regala el Kufra. Se regala ese Kufra. A ver si Juan puede activar la ulti. Sí, la activa. Buena ulti también ahí del Digi. A ver si se lleva otra kill más. No, todavía no está tan fuerte. A ver, otra kill, otra kill. No, tiene que salir. Tiene que salir. Que Bruno se le viene encima. Y el Jauhed. Si estaba el Jauhed ahí en esa TF. Creo que podía haber ayudado. Es que qué está haciendo el Jauhed. No sé por qué estaba allá el Jauhed. Además. Ni siquiera tiró la torre de mid. Bueno, parece que esta partida se va. Se está inclinando la balanza para el equipo rojo. Así que vamos a ver si Juan Juan. Puede meter una buena ulti en una TF. Y definir la TF. Si está muy feriada. Creo que con una ulti Juan Juan se puede llevar a tres o inclusive cuatro. Ojo ahí. El Kufra que adivinó dónde estaba Juan Juan. Pero a ver si ahora puede activar la ulti. A ver si activa esa ulti. No le dejan activar. Ultea también el Digi. Tienen que retroceder. No les queda otra. Ojo ahí el Kufra. Ojo ahí el Kufra. Ojo el Kufra. Ahora sí puedo activar la ulti. Pero no le va a alcanzar para hallarse una doble. O sí. No, no la alcanzó. Tiene que retroceder ese Bruno. ¿Se la va a matar? ¿Se la va a matar? Uf. Estuvo muy cerca. Pero el equipo rojo va a aprovechar. Se acaba de hacer el Lord. Así que situación muy complicada. Deidad ya de Bruno. Uno que la mató de suerte. Porque estuvo a punto de morir. Pero creo que esta partida. Va a ser para el equipo rojo. No va a ser para nuestra Wanwan. Aunque tienen una FK. Ojo que hay una FK ahí. El equipo de Wanwan puede aprovechar eso. Tendrían que aprovecharlo. Bajador el Jaujet que se puso las pilas al fin. Y puede ser que la remonten. Ah no. Ahí salió. Parecía que estaba FK. Pero ahora salió Silvana. Igualmente no sé si es el bot. O es que volvió a la partida. Bueno. El equipo rojo definitivamente no va a poder aprovechar ese Lord. Se lo van a matar. Igualmente no era el Lord mejorado. El primer Lord siempre es bastante fácil de sacarlo. Incluso muchos prefieren esperar al segundo Lord. Otra baja más ahí del Gusion. Pero lo agarra el Jaujet. Termina muriendo. Se va a hacer ahora SREP. Wanwan. Va a limpiar ahora. Bueno. Con toda la línea de top destruida. Creo que no les queda otra que defender. Y salir de contra. Ojo ahí ese Kufra. Que se mete el Kufra otra vez. Lo agarra ese Jau. Y adiós Kufra. Adiós Kufra. Se lo lleva ahí la Wanwan. Que va 9-3-3. Intentando carrear la partida. Pero al otro lado también tenemos un Bruno. Que está jugando también muy bien. No tienen al Kufra. Así que podrían aprovechar. Si se manda un poco más ahí el tanque. O Digi. Pero prefieren solamente defender. Solamente están defendiendo. Así que. Vamos a ver qué pasa. En la próxima TF. Puede que en una TF más. Ya se defina la historia. Si es que la gana el equipo rojo. Si la gana el equipo azul. No sé si le va a alcanzar. Con ganar una TF. Terminar ganando la partida. Porque vean. Tienen todavía muchas torres. Así que no. Creo que. Aunque ganen la siguiente TF. Todavía. No le va a alcanzar para tirar todo. Ojo que. El equipo rojo está campeando. Están campeando. Se tira ahí el Kufra. Creo que no se tiró tan bien. A ver si ultea 1-1. A ver si ultea 1-1. Busca la ulti ahí. Si ultea. Una baja doble. Se va a llevar una doble. Se lleva una doble. Se lleva una doble. Si baja doble. Baja triple. Creo que se puede llevar una triple. Se puede llevar una triple. No. También ahí. El Bruno que pega mucho. También está Gusion. No pudieron. Solamente eliminaron. A los dos tanques. Creo que ese fue el problema. Tendrían que haber eliminado. Por lo menos. A uno de daño. Bueno. No se define nada todavía. Esa TF. Salió. En un empate. Terminaron en un empate. Pero. El equipo rojo. Igualmente. Lleva la ventaja. Vean. Tienen todas las líneas pusheadas. Así que. Incluso. Se pueden hacer el Lord. Con solo pushear las líneas. Y después. Que algunos zonee. Mientras. Los otros hacen el Lord. Bueno. Wawan. Está esperando. A ver que comience en el Lord. Se iniciaron ese Lord. Espera el momento. Adecuado. Ojo. Que ese Gusion muere. Se muere el Gusion. Que se regaló el Gusion. Y creo que ahora es. Creo que ahora es. La oportunidad. Va a intentar activar ahí la ulti. Con ese. Con ese Urano. Si. Lo logra. Lo logra. Baja doble. Se va a llevar una doble. Se lleva una doble. Se lleva una doble. Se lleva una doble. Pero termina muriendo ahí. Por poco. Demasiado. Lo que pega. Ese Bruno. Y. No pudieron. Nuevamente. Ganar. La TS. Esta vez si mataron al daño. Pero quedó. Quedó Silvana. Que ya saben. Silvana es una combatiente muy dura. También tiene mucho daño. Y bueno. Bruno hizo todo el trabajo. Y. Silvana la terminó rematando. Todavía sigue en empate. Entonces esto gente. Tuvieron dos TFs. Pero. Entre nadie la pudo ganar. Bueno. Que va. 13. 4. 3. Bueno. Bastante buen puntaje. Del otro lado. También tenemos al Bruno. Que va muy bien. 10. 4. 9. El equipo enemigo. Que tiene tres máscaras. Tres héroes con máscaras. Siempre veía que se hacían solamente dos. Pero. En esta ocasión. Están tres con máscaras. Bueno. Vamos a ver ahora. Si se arma una nueva TF. A ver si. Esta vez si. Hay un ganador. Creo que el focus principal. Tendría que ser. Bruno. Porque es el que más daño tiene. Gusion también tiene daño. Pero como ya estamos en late. Gusion ya no es tan peligroso. Y Silvana. Que no conviene hacerle focus. Porque. Recupera demasiado Silvana. Así que. Uy. Lo agarra Bruno. Uy. Zafó ese Bruno. El Kufra que se va a tirar. Se tira. Se tira mal ese Kufra. Iniciaron la TF. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Como sea. Wanwan. A ver si entra ahora. A ver si entra ahora. Se quiere hacer ahí la ulti. No. No la alcanzó. Para activar la ulti. Creo que la cagaron gente. Entró muy tarde. Wanwan. Había dicho que retirada. No quería entrar directamente. A esa TF. Luego entró tarde. Y la termina perdiendo. Y creo que van a perder la partida. Puede que pierda la partida. Lo van a hacer el Lord. Ahora si. El Lord ya es el Lord mejorado. Y creo que es GG. Creo que es GG. Le pegan al Nexo. Full Nexo. Full Nexo. No. No tienen minions. Necesitan ahí un par de minions. Pero creo que se llevan la partida. Si no me equivoco. Se llevan la partida. Y así es gente. GG. No pudo carrear. Nuestra Wanwan. Número 1. Que igual. La hizo bastante bien. Pero su equipo tampoco ayudó. Igualmente en la ultima TF. Creo que ella podía haber hecho un poco más. Se mandó muy tarde. Pero bueno. No pudo ser entonces. En esta ocasión. Para la Wanwan. Número 1 del mundo. Del otro lado. Tenían un Bruno. Que la verdad que jugó también. Muy bien. Así que bueno gente. Hasta acá llegamos por el top global del día de hoy. Si te gustó el video. Dale like. Y suscríbete si no estás suscripto. Y tampoco olvides de activar la campanita. Subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces. En un próximo video. Chao.